Comenzamos con la primera de las informaciones, nos trasladamos hacia la provincia de Corrientes. Recordarán ustedes la reconocida causa Zapucay que terminó con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, la desarticulación de una mega banda con lazos incluso internacionales. Uno de los cabecillas conocidos como Morenita Marín estaba detenido, pero a partir de ahora va a continuar su lugar de detención, será su propio hogar, su propia casa. Le han dado domiciliaria a esta importante persona que cumplía funciones dentro de lo que era conocido como la causa Zapucay. No, 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 no entendés, no te vamos a tratar mal. No, no entendés que yo no te voy a estar esposando ni arrastrando, tengo un bicho delante de tu hijo, porque yo no quiero que tu hijo tenga esa imagen. Yo quiero que vos te fiees a tu hijo, que su hijo se vaya tranquilo, que su papá se va, que vos le expliquen qué va a pasar. Yo le di mi palabra a la respuesta. Federico Sebastián Marín, alias Morenita, de 34 años, en el año 2019 fue condenado a 12 años de cárcel en la mega causa Zapucay por narcotráfico. En el año 2021 volvió a ser sentenciado por la justicia federal, esta vez por el transporte de dos cargamentos de marihuana que ingresaron en canoa desde Paraguay. Morenita recién fue apresado en octubre del 2018 cuando una patrulla de la gendarmería rodeó su casa en Itatí. El hombre estaba fuertemente armado y se entregó después de una larga negociación. El líder narco de la localidad correntina de Itatí está preso desde el año 2018, sumó otros ocho años de prisión y por ser reincidente no podía acceder al beneficio de la libertad condicional. En este caso trascendió que la única razón por la que la justicia le haya otorgado el beneficio es un problema de salud que no le permite seguir detenido en una prisión común. Puedo decirte quién es Morenita Marín de acuerdo a lo que surgió de las múltiples investigaciones y conforme obviamente el juicio abreviado que él aceptó. Morenita Marín fue una de las personas investigadas por tráfico estupefaciente. Según la investigación era uno de los líderes de una facción que ingresaba estupefaciente al país, reconocido por él mismo, claro está en su juicio abreviado. Y aproximadamente en su haber tenía 33 causas por narcotráfico y así terminó siendo condenado a 12 años de prisión mediante, reitero, el procedimiento de juicio abreviado. Y está a la espera de otras causas que deben tramitarse en la justicia federal de Tucumán, de Santiago del Estero y creo que también de Loma de Zamora. ¿A su entender una persona que tiene este tipo de implicancia o este tipo de problemas en la justicia puede obtener la libertad condicional o puede tener una prisión domiciliaria si tiene algún tipo de problema? A ver, claro está que dependiendo los términos de su condena, él creo que fue declarado reincidente a vida cuenta la condena anterior que tenía en Tucumán y que le fue revocada una libertad condicional. La ley es clara que en estos términos no se puede obtener los beneficios que la ley de ejecución de condena prevé cuando una persona es reincidente no puede obtener libertad condicional. Situación distinta sería que de corroborarse alguna de las circunstancias que la ley prevé, alguna enfermedad grave en estadio terminal o alguna enfermedad que no pueda ser tratada dentro de un establecimiento penitenciario, etc. Ello no impide a que corroborado de su extremo pueda concederse un arresto domiciliario que es una situación totalmente distinta a los beneficios de la ley de ejecución de condena.